No, ya la mamá nos casca, nos pega. Este es Silo de Ciri TV para un tontero. ¿Eso qué animal es ese que está allí, que viene ese blanco? ¿Vaya por qué usted? ¿No asume ningún animal? Un animal que pareció una bolsa. ¿Es un miedo, sábado? ¿Usted me es miedo, sábado? Estamos en el informe ambiental de nuestro gestor de Torrejo Espino Hortado para hoy, 15 de enero de 2021. Este es Silo de Ciri TV para un tontero. Se sigue trabajando aquí en el sendero del Cañaralejo. Comienza a ventiar en estas horas de la tarde en este informe ambiental. El río Cañaralejo, como ustedes lo ven allí, está en su cauce natural. Las quebradas en su cauce natural. La lluvia no ha sido muy fuerte, entonces el cable, el... La fuerza de estas quebradas y este río no han causado ningún problema de deslizamientos. No se han desbordado estas quebradas. Hay un pequeño juego allá por el lado de la sirena. Hacia el corregimiento de la hueltera y límites con el corregimiento de los Andes. Así está el río Cañaralejo. En este informe ambiental. Hoy, 15 de enero de 2021, en el día número 41 del toque de queda. Estamos a modo de toque de queda acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Los obreros siguen trabajando. No se está trabajando en el colegio de Naranzo Ateguí, pero sí aquí en el sendero del Cañaralejo, como ustedes pueden observar, los obreros trabajando fuertemente. Comienza a ventiar en estas horas de la tarde acá en Siloé. Les recordamos que el toque de queda que inició este viernes a las 7 de la mañana irá hasta el próximo lunes 18 de enero a las 5 de la mañana. El informe ambiental de nuestro sector de Torvalius Pino Hurtado para hoy, viernes 15 de enero de 2021. La notas del viento, una temperatura de 24 grados centígrados y bastante viento en este momento acá en Siloé. Bueno, en caso de que llueve y se presenten del borde de quebradas, o de este río Cañaralejo, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Insistimos en caso de que llueva y se presenten del borde de quebradas sobre este río Cañaralejo, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Este ha sido el informe ambiental de nuestro sector de Torvalius Pino Hurtado para hoy, viernes 15 de enero de 2021.